Con el objetivo de atender de forma eficiente los requerimientos de la comunidad en el Sistema Alombrado Público de Pasto, CEPAL se reúne periódicamente con presidentes de las HAC de distintas comunas para programar los trabajos necesarios en cada sector. En esta oportunidad nos hemos reunido con la Comuna 6 y con la Comuna 8 y de verdad es muy gratificante. Con ellos estamos haciendo un buen trabajo y el propósito es que nuestra ciudad cuente con los niveles óptimos de iluminación y que nosotros podamos mitigar de alguna manera con la iluminación pública eficaz y eficiente, mitigar la inseguridad de nuestra ciudad. Transmitirles a ellos que identifiquen las necesidades que tienen en cuanto al alumbrado público, la carencia de iluminación en algunos sectores, igualmente que identifiquen sus parques y sus polideportivos estén iluminados con luz blanca para nosotros poder proceder en los polideportivos que aún no tengan esta tecnología. Mitigar la inseguridad y promover el uso de escenarios deportivos en las noches son propósitos de este trabajo. Bueno, este ha sido un proceso muy eficiente en el sentido de que CEPAL ha atendido todos los requerimientos que necesitan los barrios y sus diferentes problemáticas en lo que tiene que ver al alumbrado público. Tenemos un cambio total, hay mejores espacios iluminados donde antes solamente había focos de inseguridad por falta de luminaria. La gerente de CEPAL manifestó que el balance del trabajo es positivo y permitió una respuesta efectiva a la comunidad. Hemos realizado ya diferentes reuniones, en este momento ocho reuniones con diferentes comunas. Vamos a terminar lo que es el sector urbano de la ciudad de Pasto y una vez culminemos procedemos a corregimientos para también atender todas las necesidades.